¡Hola gente! Esta es una reseña de la película Mayor Dondi, o Juramento de Venganza. Está dedicada a Miguel Fis, debido a su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias Miguel Fis por tu apoyo. Esta película trata sobre el oficial Dondi, a quien aparentemente tuvo un problema con el ejército. Y entonces lo mandaron a una especie de prisión, un campamento de guerra, para que él sea quien dirige todo ahí. Obviamente a él esto no le gusta mucho, y se entera de unos apaches que mataron a muchas personas y se robaron a unos niños. Entonces él dice, bueno, voy a tomar a mis hombres, hago un ejército así, lo armo las carreras y voy yo a buscarlo. Y ahora me gano reconocimiento a todos y aparte soy un héroe. El tipo se dio forzado a armar su ejército con prisioneros y gente que lo detesta. Sí. De hecho, aparte de prisioneros, gente que lo odia, también hay alcohólicos y un predicador, que me encantó el predicador, genial. Y alguien que aparentemente era su amigo, o como mínimo un camarada de guerra, a quien él traicionó. Bueno, en realidad su amigo tuvo problemas con otro soldado, lo mató y él votó en su contra en un juicio que le hicieron. Así que su amigo lo detesta. De hecho, su amigo iba a ser ejecutado por él. Y muy básicamente los dos, como gruñéndose durante todo el proceso, eventualmente aceptan trabajar juntos. Ellos salen en busca de los apaches. Tienen conflictos entre ellos. Todo el tiempo se testan entre ellos. De hecho, se muestra un poco también el racismo de la época. Había unos tipos que intentaba... Había un tipo que le dice a un negro que quiere que le quite las botas. Ah, a propósito, esto es... Esto ocurre... Esto es algo importante. Tiene que ver... Muchos de los que están ahí, que lo odian, son de hecho de cuando hubo la guerra civil en Estados Unidos. Que había un lado en el norte que estaba en contra de la esclavitud. Había un lado en el sur que sí. Y bueno, que la guerra civil. Así que sí, eso también influye bastante. El protagonista siendo de los norteños. Eventualmente se les acaban las comidas, así que van a una villa mexicana. Que estaba siendo dirigida por los franceses. Y quieren tomar la comida que hay ahí. Los mexicanos le dicen que no tienen ni ellos para comer. Así que Dondi le dispara un cañonazo a los franceses. Y mata a sus caballos. Se los come y reparte la comida con los mexicanos. Que de hecho los mexicanos después terminan queriéndolo a Dondi. Precisamente por eso. Y ahí aparece una doctora Milf. No hay mucho más que decir. Es una doctora Milf. Mejor personaje de la película, por definición. Al cual básicamente todos se quieren coger. O al menos todos los personajes importantes. Y eventualmente, como ya sabemos, Dondi se la termina cogiendo. Lo cual hace que el amigo se ponga aún más celoso. Forever alone. Luego se van. Y debido a esto, ellos terminan teniendo conflictos con los franceses. Aparte de estar buscando a los apaches. Eventualmente consiguen a los niños. Dondi es herido. Tienen que ir a buscarlo para que siga el combate. O mejor dicho, para que siga la campaña. Y eventualmente encuentran a los apaches que los matan increíblemente rápido en la batalla final. De hecho, si esto fuese una película moderna. Me atrevo a decir que la batalla final contra los apaches habría durado de 10 a 15 minutos. Esto no. Esto fue bastante rápido. Y creo que me atrevo a decir, sin miedo de equivocarme, que el apache al que estaba persiguiendo Dondi. Creo que no hace dos minutos de película. Si tomamos las escenas donde está él. Me parece que no. O sea, muy poco tiempo. Esta película se... ¿Vieron cuando dicen que lo importante es el camino y no el resultado? Bueno, básicamente si lo tomamos con lucha con el apache. Lo importante es el camino, es la campaña. No en sí la pelea que hubo. Porque tuvieron enfrentamientos con los apaches, pero la lucha final fue bastante rápido. De hecho, es el más joven del regimiento el que se baja al jefe apache. Y básicamente porque estaba en un lugar donde el apache no se lo esperaba. Pero luego de esto los franceses los persiguen. Y entonces se ven básicamente rodeados. Intentan escapar. Y a último momento son atacados. Empieza una batalla que de hecho dura bastante más que la lucha que tuvieron con los apaches. Y donde logra sobrevivir su amigo no. Lo cual supongo que es bueno para Dondi porque el amigo le había dicho que al final de la campaña lo iba a matar. Debido a que Dondi mató a uno de los hombres que era del amigo porque era un desertor. Y bueno, al final termina sobreviviendo Dondi con muy pocos de sus hombres. Prácticamente todos muertos. Y ese es el final de la película. Mueren casi todos. Pero bueno, al menos Dondi sobrevivió. Supongo que va a volver al alcoholismo o a las luchas. De hecho se lo dijo la doctora Milf. Luego de que él le fue infiel. Para ti la guerra nunca terminará. Y las Milfs siempre tienen razón. Eso es una regla del universo, gente. Así que, ¿qué quieren que les diga? La película, la historia me gustó mucho. Las actuaciones están muy buenas. De verdad que son geniales. Se nota que no es una película de esta época debido a cosas como las que mencioné. Pero realmente, realmente las recomiendo. Está buena. A mí me gustó. Como digo, no puedo evitar pensar lo distinto que hubiese sido de ser filmado ahora. Sé que es un western, pero aún así estoy seguro que a día de hoy sería bastante diferente a lo que se vio. Pero la película realmente para mí es muy recomendable. Así que, si alguno de ustedes quiere ver una película como la que acabo de escribir, le llama la atención. Realmente sí, se los recomiendo. Veanla. Como dije, las actuaciones buenas. Buena historia. Tiene buena acción. Podría decirse que mi crítica es probablemente que el Apache casi no aparece. La batalla final con los Apaches no fue lo que esperaba. Y hay momentos en los que se pone un poco lenta la película. Pero, sí, aún así se los recomiendo especialmente si les gustan westerns. O sea, sí, bueno, técnicamente van a decir... Ah, bueno, no. En realidad no es tanto de vaqueros porque son confederados y son soldados. Gente, están luchando contra los Apaches, tienen armas antiguas. Para mí esto es un western. Me da igual si ustedes van a... Si hay algunos que sean puristas y me quieran decir que no. Para mí claramente lo es, ¿de acuerdo? Bueno, en fin. Yo lo disfruté. Espero que hayan disfrutado este video. Díganme en los comentarios que piensan. Y muchas gracias por ver esto. Y principalmente muchas gracias Miguel Fizz por tu apoyo. Chao. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle al me gusta. Suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba otros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho y estaría muy agradecido. El enlace está en la descripción. Y como siempre, muchísimas gracias a mis patrocinadores. Este canal puede existir gracias al apoyo que todos ustedes me dan. Muchas gracias de nuevo. Chao.